¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a nuestro canal. Les doy la gracia a todos nuestros suscriptores. Les envío un fuerte saludo acá al Profesor Reiner como siempre en nuestras videoclases. Vamos a continuar hablando con el tema del torneado excéntrico, las clases prácticas ya prácticamente en la máquina, en el torno convencional que son las clases que estamos teniendo ahorita, el curso gratuito que estamos teniendo en nuestra plataforma de YouTube. Acá en nuestra academia aprendamos juntos con el Profesor Reiner. La temática que sigue a continuación vamos a hacer el método de montaje al aire con el shot universal, o sea el plato de cuatro mordazas independiente. Vamos a hacer, vamos a hacerlos en dos momentos. Vamos a hacer, en este momento vamos a hacer el análisis, el trazado de las dos piezas que vamos a hacer porque vamos a hacer un acoplamiento de dos piezas. Por eso vamos a hacerlo en dos momentos. Vamos a hacerlo de tal manera que en este video vamos a hacer la hembra y en el otro vamos a hacer el macho. Para que seamos, o vamos a llamarlo la pieza 1, la pieza 2 o como quieras llamarlo en tu país. Si puedes decir la pieza A y la pieza B, no importa. Pero si vamos a hacer dos piezas de tal manera que en cierto momento ambas se van a acoplar. Te invito a que compartas este contenido con todos tus amigos en tus redes sociales para que lleguemos a más. En la serie de videos que estamos haciendo para las clases de torneado excéntrico, este es uno que va a ser a continuación de esos métodos. Vamos a trabajar con el método de torneado excéntrico al aire y en plato de cuatro mordazas de manera independiente. En YouTube nosotros ya tenemos todas las video clases en donde explicamos la teoría y ya tenemos los primeros métodos. Entonces te invito a que mires también esos otros videos para que después pases a ver este. Esta clase nosotros vamos a tratar de dejarla en dos partes porque nosotros vamos a hacer el acoplamiento. Primero vamos a hacer el hembra y después vamos a hacer el macho. Vamos a dejar todos los preparativos. La pieza preparada que vamos a utilizar en la elaboración de la excentricidad. Ahora nos quedamos con las dos piezas. Una de ellas va a ser el hembra y la otra va a ser el que va a hacer el trabajo de macho. Entonces según las medidas del plano, ahora acerquemos acá a la pizarra. Según las medidas del plano, este plano se lo vamos a dejar, lo vamos a diseñar en AutoCAD. Vamos a comenzar haciendo el hembra, pero vamos a comenzar ahora mismo antes de ir a trabajar el maquinado trazando las excentricidades. Aquí tenemos las medidas de manera general las que vamos a utilizar en la explicación. Necesito el marcador. En la explicación tenemos un diámetro externo de 58 y tenemos una separación del centro, del centro de 5 milímetros, que son las medidas que tenemos aquí. Del centro tiene una excentricidad de 5 milímetros. Por lo tanto vamos a sacar la construcción, vamos a sacar la conclusión o el resumen de cuánto es lo que vamos a utilizar nosotros de uno de los extremos para poder ubicar y trazar la excentricidad. Si el diámetro es 58 y el radio va a ser 29, esta separación de esta excentricidad del eje de simetría son 5 milímetros. Si lo sumamos o lo restamos, la diferencia va a ser de que la excentricidad en este plano va a quedar arriba o va a quedar abajo. En esta característica de esta pieza no es importante, o aquí no es importante que validemos ahorita si queda arriba o queda abajo. Como estamos iniciando no importa. Pero eso sí, cuando ya centremos en la primera, si la primera la centramos abajo, entonces esta otra también debe ser en esa misma manera. Porque recuerden que vamos a acoplar ambas a la vez. Y entonces cuando ya centremos una, vamos a centrar la otra. Pero aquí, como es una pieza simétrica, no importa si queda por debajo o por encima de la eje de simetría. Entonces significa que para ir allá a la referencia, en el caso del reloj comparador que vamos a utilizar, perdón, el gramil universal, vamos a ir de la superficie, ¿qué pasó con el marcador ya? De la superficie tenemos que sacar, ¿cuánto es lo que voy a medir? Hasta acá arriba, para ir a controlar eso en el gramil. Entonces le sumamos los 5, 29 más 5, ¿cuánto van a hacer? 34 milímetros, que es lo que nosotros vamos a ir a controlar en el gramil universal, para poder hacer el primer trazado. Bien, ahora nos trasladamos a la mesa mármol, que es la que nosotros, o yo recomiendo que utilicemos. Acá ya hemos calibrado en el gramil, o en este gramil universal, la medida, la medida que estamos hablando en el plano, que es de 34. Les recomiendo las clases, las video clases de medición, de metrología, es importante medir. Entonces, cuando ya tenemos la medida, vamos a comenzar a hacer el trazado en las dos piezas. 1, 2, 3, acción. Sin mover, nosotros realizamos el primer trazado, hasta que la marca quede correcta. Ahí la pieza no se nos puede girar. Ahí la pieza no se nos puede girar. Entonces, cuando ya el trazado esté correcto, pasamos a la siguiente pieza, elegimos, ya está buena. Está buena, entonces ahora elegimos, ya esta la podemos mover. Ahí quedó la línea ya. Y ahora vamos a elegir la otra pieza, y le volvemos a hacer el mismo, a la misma operación. Elegimos una de las caras. Eso sí, cuando comenzamos a trazar, ya no se nos puede mover. ¿Verdé? Ahora sí. Cuidado con los dedos ahí, porque eso te puede cortar. En la salida, eso te puede cortar. Perfecto. Ahora, cuando ya nosotros hemos trazado, ahora vamos a comenzar. Yo he dicho que vamos a tornear primero el hembra. Pero al momento de trazar debemos, en este caso, en esta demostración, lo estoy haciendo igual. Entonces, ahora lo que sigue es, vamos a agarrar el trazo, el trazo que teníamos, y lo vamos a poner vertical. Nos vamos a apoyar de la escuadra, lo ponemos vertical, y volvemos a trazar el otro eje de simetría. Recordemos que aquí tenemos que trazar los ejes XY del plano cartesano, para poder encontrar el centro. En este caso, como es una pieza simétrica, vamos a hacerlo, ¿verdad? De esta manera, a la misma medida, va a tener la misma altura. Dale, hijo, ahora hay que poner eso a cero grado ahí, vertical totalmente, apoyándonos de la escuadra. La línea debe quedar paralela a la escuadra para que esto quede correctamente. Ahora vamos a proceder a hacer el trazado. Al momento de hacer el trazado, hágalo, debemos tener cuidado de que el operario, quité la escuadra, hijo, quité la escuadra, lógicamente, sin que se mueva la pieza. Ahora, ¿verdad? Ahí vamos a realizar, vamos a quitar esta pieza, la o el otro trazado, sin que se mueva, ¿viste? No es necesario hacer el trazado en toda la pieza, pero sí, pero sí, ¿verdad? Debemos hacer el trazado, ya está bueno, ya está bueno. Ahora vamos a hacerle el trazado a la otra pieza. ¿Qué vamos a hacer con la otra pieza? Volvemos a ponerla a escuadra, esta ya está. Volvemos a poner a escuadra y posteriormente hacemos el trazado. Ok, ahí ya está la escuadra. Como la medida la tenemos, quita la escuadra ahora y traza. Y haga el trazado, pues ya, no pasa nada. Haga el trazado. Correcto, esa es la pieza que va a jugar el papel de macho. Ahí tenemos las dos piezas trazadas. Ya teniendo las dos piezas trazadas, pues ahora sí vamos a ir a trabajar al torno. Vamos a comenzar. Bueno, en el caso de esta pieza que va a ser el hembra, hay que ir a hacerle el graneteado para un agujero de centro y perforar para poder hacer el ángulo, el agujero cónico. Y después hacemos esta otra pieza. Ya tenemos las dos piezas trazadas para ir a realizar el trabajo de mecanizado. En una va a ser perforada y en la otra no, porque una va a ser hembra y la otra va a ser macho. Acá en el torno debemos de centrar la pieza en las X o en los trazadas de los eje X y Y. Esto debe, como se traban por separado, deben centrarse correctamente, sino el acoplamiento no se va a dar. Y para ello nos estamos apoyando, lógicamente, del granete sencillo, porque aquí tenemos que centrarla. Entonces este torneado excéntrico lo vamos a hacer en un montaje al aire con un plato de mordazas independiente. Y para el centrado, después del trazado, ocupamos el granete sencillo para poder hacer el trazado posteriormente mecanizado. Ahorita está, no está centrado, cuando ya lo tenga centrado, vamos a hacerle una toma. Correcto, así es. Acá en la máquina es muy importante el centrado, tanto de la parte excéntrica, del eje excéntrico, como también la cara. Porque recordemos que nosotros vamos a acoplar dos piezas, entonces ambas piezas deben de estar sus caras también centradas. Por ello los jóvenes ya me ayudaron a centrar, los alumnos que estaban trabajando conmigo en el turno de la mañana me han ayudado a centrar. Y también he utilizado el reloj comparador. Después yo voy a rectificar esta periferia. Ustedes saben, verdad, que los jóvenes a veces no hacen caso. Me dejaron toda marcada la pieza y al final les costó y no lo lograron ahí. Entonces ahí ya está el reloj comparador, ya está instalado para también centrar esa parte. Porque es importante que centremos la periferia de la pieza, como también es importante que nosotros centremos las caras. Las caras laterales deben estar centradas, como nosotros podemos observar ahí, porque es un acoplamiento entre dos piezas las que vamos a hacer. Y el centro, vea que nosotros ahora mismo vamos a ir a tornear, para nosotros es muy importante. Aquí ya tenemos la broca de centro, vamos a tornear ahora mismo un agujero. La broca de centro, vamos a ir a tornear ahora mismo. Esa es una broca muy grande, para que utilicemos esas cantidades de RPM. Entonces he bajado la RPM y aquí estamos sometiendo una broca, trabajando una broca con el diámetro menor del cono. Es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer este trabajo. Miren, estamos utilizando una broca de acuerdo al diámetro menor del cono. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, utilizar una broca menor al diámetro menor del cono. Lo más importante, recuerden verdad que este va a ser un torneado cónico, o va a ser un agujero cónico, en donde vamos a utilizar el método de torneado cónico inclinando el carro superior o el chariot, clase que ya tenemos en nuestro canal de YouTube, la cual te invito, lógicamente, que te pases a verlo. Teniendo ya aquí el mecanizado, ahora vamos a hacer, ahí ya tenemos torneada la excentricidad. Ahora vamos a terminar de darle el acabado al agujero, torneando el cono. El diámetro mayor que nosotros vamos a hacer es de 20 milímetros y el menor es de 25. A esto yo te invito a que mire los videos de cálculos de torneado cónico. Ahí te pasaste, hijo, son 7 grados. Lo que nos da el cálculo a nosotros. 7 grados nos da el cálculo. Y te invito, lógicamente, a que veas el video, la videoclase, en donde explicamos detalladamente cómo hacer el torneado cónico con el método inclinando el chariot, inclinando el aparato de la torreta principal del torno. La clase es torneado excéntrico, pero nosotros también vamos a agregarle un repaso de torneado cónico, por eso te invito a que veas la clase. Pero la parte de torneado excéntrico, en esta pieza ya la terminamos. O sea, ya hicimos la excentricidad, ya trazamos, ya punteamos, ya hicimos el agujero de centro, ya taladramos. Ahora solo sigue dar el acabado del agujero cuando éste requiera una medida más precisa o más alta. Pero como yo lo que vamos a hacer es un torneado cónico, entonces lo invito a ver la clase y de paso hacemos un repaso de eso. Ya hicimos las previas demostraciones. Hay que hacer el movimiento lento siempre, tomando en cuenta la altura de la cuchilla, tomando en cuenta el movimiento que salga del otro lado. Si la cuchilla sale en el otro extremo, no, 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 brate, ahí no, ahí no, más hacia afuera, poquito, poquito, ahí. Por ejemplo, ahí la cuchilla no pega, lógicamente que cuando la encendamos tampoco va a pegar. Entonces haciendo esas pruebas ya nosotros podemos hacer tangencia y trabajar. Después de realizar la tangencia, le recordamos de que la pasada la vamos a hacer con el carro transversal. Hacia adentro, hacia afuera. Nos venimos, ya nosotros habíamos controlado el cero grado, ya habíamos hecho la tangencia más dos. Ahora, le recordamos que ahora el corte viene hacia afuera, por lo tanto en el tambor graduado venimos trabajando a la inversa. Por eso es que ahora vamos a ver que del cero vamos a ir al, no vamos a ir al uno, sino que al siete. Porque el corte lo traemos hacia afuera. Ustedes como están iniciando ya van a ir de dos en dos. Y después de dar esa pasada, le vamos a dar ahí. Dale, dale Isabela, por favor. No, 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 al otro lado, al otro lado, ahí. Despacio, despacio, Isabela. Correcto, un corte. En la posición como nosotros dejamos el cono, el diámetro mayor va a quedar al lado derecho y el diámetro menor va a quedar al lado izquierdo. Ahí va a llegar un determinado momento, de tal manera de que se va a ampliar el diámetro a este lado derecho y el diámetro menor va a quedar al lado izquierdo. Ya no hace contacto, Isabela. Te regresas. Regrese que salga la cuchilla. Viene a dar otra vez ahí. Dos. Acostúmbrese a agarrarlo desde acá, porque si usted solo agarra este tambor, ahí puede variar medida, deslizar, si no está bien asegurado el tornillo. Dale. Esa es otra pasada más. Y vamos haciendo un cono pequeño de un diámetro mayor de 25 y un diámetro menor de 20. 7 grados con, creo que son 10 segundos lo que nos da el cálculo. Pero lógicamente que estas torretas, estas grabaciones solo traen para grados. Solo su precisión de medida, la precisión de medida de ellos son grados enteros. Al menos en este torno, porque si hay tornos que tienen mayor grado de precisión. Entonces ahí, ya no está haciendo contacto. Retrocede la cuchilla con el carro superior. Vuelve a dar otras cuatro. Yo sé que un torneo no puede decir que los 5 milímetros se los puede dar de un solo. Sí, es cierto, con una buena cuchilla, buenos avances, buen refrigerante y todo, ¿verdad? Buenos los regímenes de corte, lo puede hacer. Pero como ellos son principiantes, yo prefiero que lo hagan de una manera que hagan varias pasadas para que se aprendan el método, se aprendan el procedimiento. Bien, ya terminamos el mecanizado. Estábamos escuchando la otra parte del video en donde estábamos explicando la introducción. Yo dije era de diámetro 25 y fíjense que no es del diámetro mayor, no es 25, es 28. Tal vez en algún otro video dejo otros cálculos para hablar más de cálculos y explicar bien este error. Pero no sé en qué momento, pero el plano, el plano es 28, el diámetro mayor. De hecho, lo vamos a compartir allí. Vamos a ver si hacemos el plano en autocac como los demás. Así como los demás trabajos de torneado excéntrico, lo vamos a hacer en autocac para que miremos bien. El diámetro mayor es de 28. Así como nosotros vamos a observar aquí, lo que pasa es que, les explico a los muchachos, que uno debe hacer la medición en la orilla. No podemos meter demasiado el calibrador porque entonces allí tenemos un error en la medición. Entonces debe ser aquí en el extremo para que miremos ahí la medida. No sé si se puede apreciar ahí en el video. 28 milímetros es el diámetro mayor. Y bueno, como les digo, hoy les voy a compartir en autocac el plano de sí.